Entonces estamos en el segundo día del taller a regresión a la infancia, regresión a la infancia, regresión utilizando la herramienta de nos. Nos tocó entonces hacer una práctica de regresión a la infancia. Pláctanos por favor. Bueno pues, mi compañera me inducionó a que fuera a un momento agradable de mi infancia. Ni malo ni bueno, pero como vi mucho ruido yo sentí que no estaba tan en trance, pero en realidad sí estaba, pero me sugestioné un poco y dije, es que como que siento que no, como que todavía me falta poquito, no, porque ya estaba. Entonces me costó un poquito de trabajo como que empezar a ver, empezar a sentir o a recibir la información y lo primero que vi fue pues la nada, no, todo oscuro. Me vi yo a una niña y era todo oscuro y vi como una puerta, como si fuera la lámpara, como una puerta así, muy delgada. Y ella me dijo, ¿por qué no entramos? Pero yo desde ahí dije, pues es que no es mi infancia, yo sé que estoy, yo solo sabía que estaba en un lugar oscuro con una puerta muy, muy larga, con la luz blanca. Pero yo sabía, lo único que sabía ahí era que yo venía de otra vida, o sea que acababa de morir, que estaba entrando apenas, venía de una vida. Y me dijo, oye, ¿por qué no entramos? Entonces entré y había mucha luz, me sentía como observada de estas partes de arriba, pero no veía nada más, no había nadie conmigo, me sentía sola, me sentía observada. Y me dijo, oye, vamos a regresar, vamos a ver qué pasó antes de eso. Y entonces me regreso a una vida que yo ya había visto anteriormente, que yo ya creía y la había trabajado. Bueno, entonces yo era una niña africana, bueno, en realidad como sentí que no estaba tan en trance, no sabría, no sabría con exactitud si era África o no. Pero yo era una niña muy, muy delgada, muy negrita, con bobarachitos, muy, muy delgada. Entonces yo estaba perdida y empezaba a sentir el miedo, la desesperación, me sentía triste, abandonada, sola. Y de repente algo me seguía y yo corría y un animal me mataba. Y entonces yo dije, oye, y ella me dijo, vamos a ver qué pasa antes de eso, regresa. Y regresé y me di cuenta que yo estaba con mi familia, estábamos como caminando y la niña se pierde. Me pierdo, me fui a ver no sé qué y me perdí. Y yo tenía ese sentimiento de soledad porque sabía que mis papás no me iban a buscar, me decía, ¿por qué? Y dije, ¿por qué mi papá no me quiere? En esa vida mi papá no me quería. ¿Por qué no te quiere? Porque soy niña. Y es que se me salieron las lágrimas porque me doy cuenta que son capítulos repetitivos, ¿no? No es que mi papá no me quiera, o sea, realmente sí me quiere, pero me hizo sentir como un rechazo por ser mujer. Porque él prefería a su hijo varón en esta y me di cuenta que en otras vidas ha estado pasando lo mismo. Y ya entonces mis padres realmente si me buscaron, me estuvieron buscando, pero yo en esa pérdida, donde estaba pérdida, yo sentía que mis papás no me iban a buscar porque él no me quería. Pero realmente si me buscan, o sea, yo morí acá en ese sentimiento de soledad, de abandono, me morí sola, perdida, desesperación. Y yo en esta vida, siempre que yo fui, bueno, en mi infancia yo siempre me sentí sola, sola, abandonada. Bueno, o sea, tiene mucha, ¿cómo se dice? Similitud. Similitud. Y pues ya trabajamos ese capítulo con mi papá. Vimos la muerte, el regresar a la luz, y nos viajamos a trabajo. O sea que estamos en el segundo día, estamos poniendo la práctica de ir a la infancia, intento que esté a la infancia así, pero de otra vida. Ajá, pero de otra vida, a la infancia y de otra vida. Pero fíjate que maravilloso, tu mente te va a llevar a donde necesites un árbol, para... De lo que necesitará. ¿Verdad? Sí. Entonces hay que dejar un poco esa, con mucho esa libertad al cliente o al paciente para que vaya donde deba ir. O sea, ser menos impositivo, menos directivo, como más flexible, más natural, para que vayamos a donde tengamos que ir y reparar ahí. Porque lo primero que te hiciste fue, ah, pero es que no estoy en la infancia. Ajá. Ahí metiste el hemisferio. ¿Qué hemisferio? El izquierdo. El izquierdo. ¿Y nosotros con cuál hemisferio trabajamos? Con el derecho. ¿Y entonces? Sí, sí, tú me estoy chocando mucho todo ese momento, porque el día anterior que hice la regresión, fue muy fácil y empezar a escribir la información muy sencillo y lo vi todo muy claro. Y esta vez, como era mal ruido y a lo mejor como sentí que se tardó muy poco en la respiración, tal vez me sugestione y dije, es que como que siento que no estoy en trance. Y cuando me hacé preguntas, este, pregúntale información a esa niña, me llegaba así muy poco, era así como Natal o Natali o Natalia. Entonces no estaba, no tenía la certeza de que la información fuera segura. Como el día anterior que hicimos la práctica. Ah, sí, el día anterior fue como que rápido. Y yo tenía la certeza de que era eso. ¿Dónde estás? Este, pues que no sé, siento que es en África, pero no estoy segura si eso no es. Es como una selva, no sé si es una selva o una sabana. No tenía esa certeza. Entonces, por eso sentí ahí como que yo juzgaba, tal vez no estoy en trance. O sí, o sí, pero no. Como que sí veo, pero no veo tan claro, como ayer. Pero entonces te dejas guiar, te dejas llevar por tu disfiro derecho y entonces haces un trabajo bonito. Sí, y luego este, ya para sanar ese capítulo me dice ella, vamos a pedirle a Natalia que te lleve a un momento agradable de tu infancia. Y me vi con mi papá cuando yo era una niñita como de dos años. Estábamos en la cama viendo caricaturas y mi papá me tenía quebrado y yo con mi niñita. Eso fue el único momento. Y fue el único momento, bueno, creo que en mi infancia fue como que de los únicos momentos que yo sentí, me sentí amada por mi papá. Porque ya después crecí, y mi hermano, y mi hermano. ¿Y ese recurso que integraste a la interactuar? ¿Cómo? ¿Ese recurso de sentirte amada y protegida por tu papá? Sí, 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 este, color, a qué huele, a qué sentido. ¿Sabe? Envuelvete de esa energía, de amor. Ah, eso es lo que se ha pusido de su técnica y muy bien, muy trabajo.